hasta luego es la cosa más chill que se puede hacer en la vida esto esto no me digáis que no estaría guapo movidas con arcilla tío pillarme uno de estos y estimar esto estaría guapo es full relax es full relax hermanos no me digáis que nos molaría tío y es un routine full chilling tío que pasaron eso buenos días he ido streaming un poquito de smr haciendo alfarería me encanta vale oye cositas esto a vosotros nos gustaría ese rollito tío por ejemplo eso es una cosa pero hay un montón de cosas de ese estilo que a nivel visual son placenteras y que y que lo juntas con una buena voz con una historia con unos cuantos y puede ser guay tío y puede ser muy guay no sé si era eso no sé si era eso mmm cross instancing vamos a ver Gracias. ¿Te pega estar haciendo eso mientras hablas de la vida como si veda a chile de fondo? A que sí, maestro, tío. A que sí. A que pega mucho, tío. A que pega muchísimo, tío. Y buscar cosas placenteras que se puedan hacer mientras se tiene una conversación chill por la mañana. Me encantaría, tío. Me encantaría eso. Por ejemplo, hay otra cosa que es muy placentera. Pero muy placentera. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Que es jugar a los dardos. Súper placentera, tío. Súper placentera. Se hacen sexo. Juegos dardos. Y yo tengo unos dardos ahí. Y son sonidos como tac. Pero claro, son cosas que me imagino yo en mi cabeza, tío. No sé si en algún momento de mi vida podré hacerlo. ¿Cuánto puede costar una máquina de alfarería, tío? Para hacer cerámica. Voy a buscarlo en Amazon. Máquina de alfarería. Mil pavos. Una buena a lo mejor mil pavos. Soplar vidrio, por ejemplo. Por ejemplo. O soplártela directamente a ti, Borjo. Buenos días, Sobjarni. ¿Cómo estás? A ver qué ítem es, va. Voy a ver el ítem. De una. De Fatin una, hermanos. Esto no lo tiro. Esto sí. De Fatin una. Que vaya bien, Dieguito. Disfruta. Hay por ciento, cincuenta, doscientos para cosas pequeñas y medianas. Nah, hombre. Pero yo tiro algo guapo, ¿sabes? Yo tiro algo tremendo, hermano. Yo no tiro una tontería. Pero esa sería la situación, ¿sabéis? Esa sería... Me gustaría mucho conseguir ese rollo. Un rollo de streaming súper chill. Haciendo cosas placenteras. Y hablar de la vida, reírnos y disfrutar, tío. Eso para mí sería un streaming súper guay. Y es algo que sinceramente creo que no hace mucha gente. Porque es como encontrar placer en un streaming sin que sea ASMR y que te chupen la oreja, tío. Este es bueno, un segundito. Sin que te chupen la oreja. Esto es un shawing. Aquí en Lourdes. Y... No sé. He perdido el ritmo de la conversación, la verdad. Me he perdido por completo. Me perdí. Esto es pareja de Anis. Tú también, qué bueno. Parejita de Anis, parejita de Lourdes. Tenemos bastante buena mesa. Estamos de puta madre. Nunca digas nunca venir soplar. Esnifar pegamento. Bueno, no es una mala opción tampoco. Ola, igual, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ves para el europeo? No voy a jugar el euro. Yo no juego el europeo, hermano. Pero bueno, me veo bien. Yo mismo me veo bien. Pero no juego el europeo. Lo juego a Chuso, Guille y Snowdin. Una pena no lo haber clasificado. Ah, pero me tiré a las puertas de muchas GSCs, tío. Me tiré a las puertas de dos GSCs. Y la última fue un poquito de desastre. Tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu película favorita? Y... ¿Qué vieja te gusta si te he hecho bien más? Son dos preguntas un poco inconexas entre sí, ¿no? No sé si lo has tenido en cuenta. Son... Dos preguntas completamente diferentes. Respecto a la película, pues a ver... Hay muchas pelis que me han gustado a lo largo de mi vida. Muchas, muchas pelis que me han gustado a lo largo de mi vida. Te voy a decir la última que me gustó mucho, ¿vale? Y así, pues... Te puedes imaginar qué tipo de pelis me gustan. Por ejemplo, la última que me gustó mucho, mucho, mucho que vi... En el cine... Fue... Parásitos. Me parece muy buena peli. One Soup on a Time in Hollywood. Me pareció una peli súper divertida y súper chula también. Del Tarantino. Y una de mis pelis favoritas... Pues una de mis pelis favoritas... Oldboy, la versión loreana de Oldboy. Me gusta mucho. Bueno, la versión original. Oldboy original. Oldboy y la trilogía de la... De la venganza. De... Par... ¿Jisoo se llama? ¿El Pavo? No, ese no. Ese es otro, el... Joder, tío. Siempre se me olvida el... 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 El director. Pero es un directorazo. Es un puto directorazo. Tengo aquí dos alistas. Tengo una lista de las dos. La trilogía de la venganza empieza con un Oldboy. Oldboy es la primera... La primera peli... Que... Que hay de esa trilogía. Y después continúa con... Sympathy for Mr. Vengeance. Y Sympathy for Mrs. Vengeance. Y son tres pelis sobre las que tratan sobre la venganza. Y la venganza en... En Corea. Básicamente es la venganza en Corea. La venganza en Corea es una... Es un concepto muy diferente. Es algo... Sí, un concepto diferente. Ellos tratan la venganza de una forma completamente diferente. Y... Y bueno, pues las pelis tratan de eso. Y es un... Parch and work. Eso es. Parch and work. Y son tres peliculones que flipas. Son pelis que... Ya sabéis que a mí siempre... O sea... Yo he hecho muchas fotos a lo largo de mi vida. Y bueno, mis padres siempre me han metido a nivel cultural. Una educación a nivel artística muy fuerte. Siempre hemos ido a muchas exposiciones y todo eso. Una de las cosas que yo más valoro dentro de... Una de las cosas que más valoro yo dentro del... A ver, un segundito. Dentro del mundo del cine... Una de las cosas que yo más valoro dentro del mundo del cine... Es... Las... Las imágenes. O sea... El... El... El tema... Visual... Principalmente. ¿No? A lo mejor no me centro tanto en... 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 En la trama de la película. Me centro más en el tema visual. Igual. Y... Estas pelis... Las imágenes que tienen... Los encuadres que ves ahí, tío. O sea, son... O sea, cada cosa que hacen, tío. Los putos coreanos son una puta locura, tíos. Es una... Una absoluta locura. Son unos putos genios de la fotografía. Son unos putos genios de la fotografía. Y bueno, pues a mí me gusta mucho. Esas pelis suelen... Me gustan mucho. Pero hay otras pelis ahí. Pelis americanas que me han gustado, por ejemplo. Pelis americanas que ya me hayan gustado. Mira, pelis... Bueno, esta no es americana. Bueno, sí que es americana. Match point. Con una estadía inglesa, pero es americana. Con... Nicole Kidman. Y... El señor... Woody Allen. Director. Match point me gustó mucho. Match point me gustó mucho. Por ejemplo, otra peli que me gustó mucho. Americana. Supongo que Wes Anderson te llamará la atención. Hombre, Wes Anderson es un increíble director, sí. Yo a Wes Anderson lo considero... Uno de los grandes. Uno de los grandes. A mí el hotel Budapest me gustó mucho. Por supuesto que el hotel Budapest me gustó mucho. Me gustó mucho la de... ¿Cómo se llama esta? Mr. Fox. Que es... De animación. Ay, qué pena, tíos. Uy, tiráis. Es de animación. No se llama Mr. Fox. Se llama, no sé qué, Mr. Fox. Hay unas... El fantástico Mr. Fox, eso es. Después hay otra que me gustó mucho, del Wes Anderson. Es que porque todas tienen la misma estética. Es cine de autor. Wes Anderson hace cine de autor. Porque todas tienen una misma estética muy cuidada, muy parecida. Una misma gama de colores. Wes Anderson me gusta mucho, sí. Wes Anderson es increíble. ¿Armadura para Bramble? ¿O guante para Pegretito? Y... ¿Más puentes inglesa? ¿Más puentes inglesa? ¿Más puentes inglesa? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo estoy posicionando como si tuviera... ¿Ves el anime de Iwana? No veo anime. John Wick, John Wick, si me gusta, claro. A ver. Después hay... Pero me habéis dicho... Hostia, este tío tiene Miss Fortunal 2. Por que esta persona tiene Miss Fortunal 2. Hostia. ¿Tiene Miss Fortunal 2 y le voy a ganar? O sea, si le gana. No veo anime, tío. Nunca he visto... O sea, el único anime que he visto en mi vida... Eh... Es Dragon Ball. El único anime que he visto en mi fucking vida. La verdad. El único fucking anime que he visto en mi vida ha sido Dragon Ball. Según que no volverá a ser el mismo que se haga un maratón de pelis de Gaspar Noé. No, no te veo Gaspar Noé. ¿Qué pasa, señor Johnson? ¿Cómo estás? Mira, por ejemplo... Unos pelis que últimamente también he visto mucho... Que me molan. Hay un montón de pelis argentinas guapas. Muchas. Me flipan últimamente las pelis argentinas. Es algo que... Me tiene enamorado, tío. El cine argentino. Rollo... Relatos salvajes. Rollo... Bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Qué pasa, Jesúsito? De mi corazón... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Alonso, gracias por ese dinero, cabrón. Gracias por ese puto dinero. Oye, tío, ¿qué le pasó ya a mi cámara? No para de entrar luz, tío. No para de entrar puta luz. No puede... No puede parar de entrar luz, hostia. Criminal estos ítems, cabrón. Criminal estos ítems. Criminal estos putos ítems. Completamente criminal. Completamente criminal estos ítems. Completamente criminal. Eh, te recomiendo Climax de Gaspar no, eh. Es cine bastante psicodélico. Tiene psicodélico. Tiene psicodélico de qué estilo. Estilo... Estilo... David Lynch. Estilo... ¿Cómo se llama la peli de David Lynch? Esa peli, tío, es de las pelis más locas que he visto yo en mi vida, tío. Las pelis que más me han hecho... Tener un cúmulo de sensaciones raras viéndola. Eh... ¿Cómo se llama la peli de David Lynch, tío? ¿Qué sucede en Hollywood? Hostia. Eso es una... Eso es una pregunta chunga, eh. Es peli. O sea, pregunta chunga, gente. Pregunta chungueta, eh. De Hollywood. ¿Mult and Drive? ¿Mult and Drive? ¿Mult and Drive? ¿Mult and Drive? ¿Hana o Sintra? No sé si es... Si es Sani, es una putada, pero bueno. Es rey. Es rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay ni una forma. Si otro lo tiene Hanna, si. Pero solo eso. ¿Qué dirías esto ya? Sinceramente. Mirando el Team Planner. Esta. Hasta no la sabía. No hay que buscar a Pegretito. Oye, antes la hierna muy mala. Ahora muy... Hostia, tres cofres. ¿Qué es eso? Ah, vale. He jugado tres partidas... O sea, dos partidas seguidas la nitro. Y la verdad es que la transición ha sido buena. ¿Antes? Ah, nice. Perro. Perro. Nice perro. Voy a insultar. Yo iba a meter un insulto a un pelitín más fuerte. Buf. ¿Qué irá chondo es esto, no? Ah. Joder. Si no me duró la ilusión bien poco. Si que me duró la ilusión, sí. ¿Qué meto? ¿Soy en Hanna? ¿Soy en Hanna para que... Para el cibernetic app link? No está mal. Ahí voy a subir y voy a rodear. Y odos no me tiraron. Así da gusto, en realidad, reina a Aronis. Así da gusto rolear, ¿eh? Voy a quitar por otro Star Guardians. No me han dado en nada al 2, por cierto. La Hanna es un espectáculo de fichas. La Hanna es un espectáculo de fichas que flipas. No me han dado... No me han dado una mierda, ¿no? Podríamos decir. Iba a ser suave y cariñoso. Pero... En resumen, no me han dado una basura, ¿no? Tengo pareja, pareja, pareja y pareja. Sin duda no diría lo mismo de mi vida actual. Vale. El aumento. Esto no quiero meterlo aquí. Puedo ir ahí. ¿Cuál de todos? El aumento de Hanna hace que... O sea que... Ultien antes, básicamente. Multiplica los efectos del... Del forecast. Hay mucha gente jugando... Cuando Niko y Twisted Fate. Lo estoy viendo ya. Hay mucha gente jugándolos. Por eso no me los han dado. Te mueres, ¿no? ¿Qué es de la pareja? ¿Se busca o se encuentra? Yo nunca la he buscado, tío. Y la he encontrado muchas veces. Entonces... A nivel de experiencia... Mi experiencia ha sido que... Se encuentra. Pero... Imagino que si no estás abierto a encontrarla... Muchas veces no la encontrarás. Yo nunca he estado abierto a encontrar una pareja... Y la he encontrado. Más de casualidad que por otra cosa. ¿Es instabilidad o no es instabilidad? Perdón. Vale. esto es muy importante y ahora mismo esto aquí es donde más me da yo podría poner a twisted fate y en un futuro twisted fate es mejor sí pero ahora mismo donde más pobre speed me da es aquí punto final la warmo la decidimos hacer warmo porque es la forma en la que más front lane voy a tener y la front lane si tenemos una muy buena bar lane pero no tenemos una buena front lane estamos en la mierda yo mira la última vez que encontré pareja que fue hace cuatro años no quería tener pareja tío era como de hecho tiene le tenía hasta miedo a tener pareja y si yo siempre pensaba no 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 al final pasó tíos pasó y ya está también es verdad que para tener pareja tienes que para encontrar pareja tienes que hablar con gente no tienes que estar parado no tienes que estar y es que abrirte a situaciones diferentes exponerte entre ellos a exponer básicamente la palabra es exponerse a todo a todo exponerse a todo la tía jana es buena esa ulti de mis fortune también ha sido buena las ultis de mis fortune me han ganado la puta ronda tío me han ganado la leblon vale salir de tu zona de confort si básicamente yo era el eterno soltero nunca me había con novia y mis amigos tampoco me viene aquí llevo cuatro años y es más importante las problem porque aún aunque tengas fichas reguleras aunque tengas fechas fichas regulares atrás regulares atrás pero le resiste al final termina haciendo algo estamos hablando de la vida es una comparación con la vida en la vida a tener una buena front line es importante pero si tienes una buena front line pero tu part line espera esa hermana no haces nada el consultorio iguana pregunten gente pregunten el 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 maestro el maestro de la desgracia os contestará a ver qué buenos aumentos tengo tiberneticación tal no paran de castear como como cerdos yo soy más de que tenga una buena barline no me habéis entendido entonces no me habéis entendido es que siempre pensáis en lo mismo tíos es que siempre pensáis en lo mismo yo me refería con una buena front line rollo ser guapete no sé cuantos que una buena barline es digamos el interior no de la persona pero vosotros como siempre pensáis en tetas y culos tíos chenlo es que claro que claro después de enseñar la gatita pues no está ahora mismo no está ahora mismo esta titánica donde va a tíos imagino que aquí no porque tienes tiene la zona que buenos hay mucho triste feito suelto por tanto no voy a rodear por twisted 2 ni el coño aquí lo que tenemos que hacer es intentar irnos y ya está me imagino que está bien se ha llevado la que no se tenía que llevar la rin tío otra se ha tirado tres útiles la hana tío vaya barbaridad se ha tirado tres útiles la hana son a 3200 de daño también te lo digo también te lo tengo que muy car puedes enseñaros jugar line ligar y referencias de tft es de las cosas que más me gusta y más me divierte en la vida tío no harías un charlando como el diva y pero con gente del panorama del tft la gente del panorama del tft la tenemos ya muy vista no porque hay mucha gente tío está desnudo y está el manute y está el otro al final para que un charlando esté bien tiene que ser una persona si este la peña a los jugadores de tft no somos gente interesantes hermanos estamos todo el día metidos y jugando al tft tío no nos da tío nuestro ni nuestro nivel cultural es cada vez menor debido a los videojuegos y debido al vicio sabores que tienen en cuenta la degradación del ser la degradación del ser humano se ve y se percibe cuando una persona vicia mucho medio juego esto ya es pura filosofía gente pero no estoy y no estoy mintiendo a nadie hermanos no estoy no estoy mintiendo es una puta realidad ojo un charlando tranquilamente japón españa se viene este tío y tanto foro ahora ahora mismo hay tanto formato podcast hay tanto formato entrevista hay que hacer algo hay cosa pudiese pensar que para que para para que algo guste y es que tienes algo diferente yo si hago algo en esta vida que no sea tft decir va a ser algo diferente no va a ser la misma mierda de siempre sabéis la gente está cansada de lo mismo tío la gente está cansada del mismo formato de entrevista de risas y no sé cuándo diciendo que cuánta pasta tienes tío me la pela tu pasta tío enséñame algo interesante no sé si me explico porque es lloco de monos podemos meter sin remeter cuatro estar guardián son las posibilidades que veo hay que pena me está aguantando que me ha ganado este me ha ganado este papo por pura aleatoriedad de por pura aleatoriedad mano este tío yo no sé si puedo ganar ese a este de arriba a lo mejor con jana 2 y tal cambia el la historia no valdrá la pena qué pasa jorge buenos días en la zona de mi pueblo los que tienen 30 parecen los de 50 a ver de qué estamos hablando estamos hablando de la de la degradación del ser humano no cuando mi día cuando viste a videojuegos este tío me gana su propia me gana su puta propia imagínate imagínate el tío es propia esto es esta casa imagínate el tío es propia A ver, es un top 2, está bien, ¿no? Este Pau tiene el aumento de Atros Que hace que sea súper, súper tanky La ultia Han es muy buena Súper, súper buena Y la ultia Fidel también ha sido súper, súper buena Nada, pero esto... No va a suceder muchas veces Esto que te va a... Hostia, Star Guardian La madre que me trajo al mundo Star Guardian, tú Star Guardian Hanna Y Star Guardian Hanna A ver, la ultia Hanna tiene que ser increíble Empieza tirando ulti, eso es muy bueno Y la ulti de Hanna ha sido increíble Vale La ulti de Fidel también se ha combinado bastante bien con la de Hanna Pero no lo matamos todavía La dulcesa me la pela ¡Gracias! 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 él los ha separado ahora él lo ha hecho bien ahora uff, pero la ultia Hanna ha vuelto a ser increíble la ultia Hanna ah, pero no ha muerto este tío pero ya ha muerto, sí hostia, que paliza, tío hostia, que puta paliza 6.000 de daño Hanna Hanna Star Guardian, tú wow wow, wow, wow wow, la Hanna Star Guardian, tío wow, la Hanna Star Guardian, tío wow, la puta Hanna Star Guardian